¿Qué es el pan de vida? El pan de vida no es un término subjetivo, es que a mí me parece que es buena persona, porque el parecer no le da precisamente la categoría de buena persona a nadie, la buena persona es en sí dentro buena persona, no es por lo que digan los demás, ni por lo que esa persona haga externamente en obras, no. El bueno es aquel que de una manera clara manifiesta en la vida unos principios de fe y unos principios de dignidad de persona humana. Por supuesto, si esos son los principios de fe, esta buena persona tiene unos principios que están basados en los mandamientos de Dios, en respetar la dignidad de Dios, la dignidad de las personas, de todas las personas. Y es una buena persona porque reconoce la dignidad del ser humano, de la persona humana. Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.